La República Dominicana nunca se queda atrás. Ya a partir del día de ayer, según varios expertos en política, y según varios diputados, y según varios comentaristas de radio y televisión, tenemos, o la República Dominicana, mejor dicho, ya tiene su Javier Milei. ¿Pero quién? Su fenómeno político. Ya ven que Javier Milei mundialmente está en tendencia a... Política, entonces. El suceso político del año. Y ya la República Dominicana tiene su Javier Milei. ¿Pero de dónde salió? Ni nada menos que... No lo conozco. Claro, tú lo conoces muy bien. Simba. Omar Fernández, mejor conocido en el mundo de la política de los emprendedores como Simba. Me sorprendió mucho leer la noticia en los diarios. ¿Pero en qué? Que estos especialistas en política ya están diciendo que el hijo del expresidente, Lionel Fernández, es un fenómeno político. No sé qué les parece a ustedes, a mí me parece que, insisto, como no se quiere quedar atrás de la República Dominicana, teníamos que sacar un Milei dominicano. Y ahí está. Ese joven candidato a la senaduría... ¿Un Milei en qué sentido? Con fenómeno político. Porque están utilizando esas dos palabras, fenómeno político, como se ha caracterizado a Javier Milei. No, 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 porque a Javier Milei... Javier Milei sí es un fenómeno político, pero Simba... También lo tildan de loco. Entonces, y Omar no tiene ese tilde. No, y además, o sea, el recorrido es totalmente diferente. Fenómeno sí, esa parte. Como fenómeno lo digo. Pero ¿qué fenómeno? Ni siquiera como fenómeno. ¿Qué fenómeno? Pero como fenómeno, yo entiendo que el charro lo diga, porque... Claro. Se ha perfilado como senador de la capital y se le ha armado una campaña ahora mismo, que es evidente, si tú no lo has visto, o no lo quieres reconocer, que hay una campaña en contra de él, algo tendrá. Pero ahora hay una campaña en contra de él. Hay una campaña, la le han atacado por otro lado. ¿O tú no la has visto? ¿Tú no la has visto? Sí, no, porque a raíz de esa campaña es que viene esta nota en los diarios. Sí. Porque también salió ahí a defenderlo, por ejemplo, su ex madrastra, la señorita... Margarita Fernández, Margarita Sedeño, Margarita Sedeño, Iván Lorenzo, del PLD, de la comunicación Elvin Castillo, varios, o sea... Varios, varios. Ah, pero tienen que defenderlos, están en una alianza, su partido, el senador, que... No, no, no. ¿Qué van a decir? Y Elvin es del PLD, un comunicador. Elvin es amigo mío. Y José, y mi peguero, no, lo que están diciendo, no, porque ellos no están defendiendo, lo que están diciendo es, ellos no están ratificando que ese es un fenómeno o no, que tú, todo a ti, para ti todo es un problema y todo es una negativa en tu mundo, ¿verdad? En la política. Lo que están diciendo ellos es que se evidencia un ataque despiadado, despiadado, de campaña sucia en contra de Omar. Se armó, se orquestó y se lanzó y eso es evidente. ¿Por qué? Porque el candidato a senador, algo tendrá que es lo que tiene, que es el candidato de la alianza, que el hijo de Lionel, o que es un fenómeno político, lo que tú quieras, hay una campaña sucia en contra de él. Campaña sucia. Mira, ¿cuáles son los elementos de esa campaña sucia? ¿Qué es lo que se está diciendo de Omar? Toda la verdad, la fake news de que él va a recibir dinero, de que para el dinero. Ah, yo no he escuchado eso. Ah, no, que tú no escuchas. Hay una que, hay una que el mismo, el mismo Jochi Gómez dijo que es una falsa, que es una campaña falsa y que él mismo la diseñó. Yo lo que he escuchado y lo debatimos aquí es su afición por el polo y el caballito. Eso sí te lo viste. El caballito que compró en 40 mil dólares en el 2015. Eso tú sí lo viste. Bueno, eso salió, eso fue noticia. Pero, ¿y la campaña sucia en la noticia? ¿Perdón? ¿Perdón? No, la campaña sucia en la noticia. No, el dinero, no, yo no he escuchado. Eso es noticia. No, yo sé que tú, no, yo sé que tú. Se ha hablado del dinero, del dinero se ha hablado, pero. No, pero, pero este no lo ha visto. No, no sé yo. Él no ve así, él le da, él le da, la noticia la lea así, mira así. Pero mire, 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 yo quiero, yo, se ha hablado del fenómeno. Bueno, yo voy a leer la definición, según las RAE, de fenómenos. Por favor. Cosa extraordinaria y sorprendente. Wow. Prodigio. No, hombre. Portento. Rareza. Maravilla. Milagro. Todo eso es Omar Fernández, un fenómeno. No, no, pero que recuerda que eso es un término político, porque si vamos a eso. Hay que respetar las palabras, te lo he dicho. Y Javier Milei es un fenómeno político. Bueno, mira, Javier Milei, literal, Javier Milei, está dentro de la definición, dentro de lo siguiente, para mí, Javier Milei. Demonios. Sí. Rareza. Es una rareza. Extraordinario, porque está fuera del ordinario, sí. Extraordinario no quiere decir que sea bueno, o sea, dale contexto, ¿no? Fuera del ordinario, ¿no? Fuera de lo común. Pon un poquito de tu parte, Mario, por favor. Y sorprendente, porque ¿quién iba a pensar hace cinco meses que ese señor iba a ser presidente de la República Argentina? Con su discurso totalmente, un discurso totalmente antisistema, está gobernando de la misma forma, de la forma que conocemos, en que dominan las clases dominantes en los últimos 40 años. Muy bien, mi amor. Pero, es diferente. Extrapola eso a Omar Fernández ahora. Extrapola lo más sorprendente, que palabra por palabra. Palabra por palabra, vamos a ver, vamos a ver. Dale. Coase extraordinaria. No. No tiene nada de extraordinario este señor. Toca el piano, toca el piano, toca el piano. No es ningún prodigio porque parece más un Richard Clay del man. Juega el polo. Ay, se hace sándwiches de jamón. Bueno, Cali Laché jugaba polo. Ranfi Trujillo jugaba polo. ¿Qué sé yo? Promovió una ley para protección de animales. Ustedes lo que son es parte de esa campaña sucia. ¿Cuánto le dieron a usted para acabar conmigo? Promovió una ley para protección de animales. No tienen tema. No tienen nada. Extraordinario. Eso se lo aplaudo. Se lo aplaudo. Pero, señor, mirenme. Disculpa, Mario. Seguimos. Pero yo soy parte del programa. ¿Por qué tú dices que llámelo a usted? Pero ella las leyó hace rato. No, él no las no. Estamos con Omar Fernández y la definición de fenómeno. Yo tengo una pregunta. Pero después, Mario. En cada una de sus acepciones. En cada una de sus acepciones. Milagro, milagro. El malito problema es tuyo. El problema tuyo es que tú puedes imponerte una narrativa obligatoriamente. Pero tú vas a hablar, Mario. Pero tú vas a hablar. Hazte un programa. Vamos a escuchar a Mario Herrera. Que llame. La sexta pata con Maracayo. Vamos a escucharte, Mario. Y habla tú solo. Ahí está tu mierda. Muy bien. No, no. Aquí ya tenemos a Mario Herrera y la quinta pata. Tranquilo, tranquilo. No te desesperes. Somos Mario Herrera y la quinta pata. Que cuando quiere dirigir, que le diga su magna, parece que cobró su cuarto. Esa es campaña sucia. Esa es campaña sucia. Ah, no. Esto no. Ustedes tres, los tres. No, esto no. Este fue lo que nos va a llamar desde el corte. Aquí estamos definiendo. Aterociando a Omar Fernández. Entonces, ustedes aparecen que los tres también, también, le llegó su dinerito a ustedes para la campaña. Pero ¿y de quién? ¿Quién hay dinero para comprarme? Y el PRM no tiene candidato. Aquí no hay dinero para comprarme a mí. Cámara mí, por favor. Yo no tengo nada. ¿Y cuál es la tuya? Yo no tengo nada. Por favor. Vamos a hacer con nada con Omar. Edwin, Edwin. Entonces, yo lo que digo, miren. Yo no conozco a ese señor. Bueno, aparentemente. No pareciera porque tenemos un capítulo aquí. Yo solamente veo su accionar. Diez minutos acabando. Yo lo que digo aquí, mírenme. Vamos a escuchar. La noticia que ha trascendido hasta ahora, la que ha trascendido hasta ahora, es que Omar Fernández, como es el candidato a senador de la alianza opositora, y el partido oficialista tiene un problema, un hándicap en esa candidatura, con todos los problemas que se han armado con la salida de Faride, con que Guillermo Moreno es candidato, con que Guillermo Moreno aparentemente no quiere la candidatura, después que le han salido los líos con Gori y compañía, y tal, y tal, y tal. Y mientras eso se pone, se le pone color de hormiga al partido oficialista en la senadoría, la alianza está viendo en popa con su candidato definido y todo el mundo a una con Omar. Eso ha desatado una evidente campaña en su contra, en contra de Omar. La estrategia que están utilizando ahora para quitarle el posicionamiento que se está ganando Omar, ¿cuál es? Una campaña sucia, evidente. Que Maracalio no la ha visto, pero que yo la he visto. Tú la has visto, Charro, tú la has visto. Sí, claro. Una campaña sucia, que empezaron a sacar que eso, oye lo malo que están sacando Omar, que hijo de Leonel, que juega polo, oye lo malo, o sea, lo malo que juega polo, que cuando era joven entraba a un ascensor privado con la seguridad, siendo hijo de un presidente, oye las estupideces que le sacan, como que algo malo, mató a un agente él porque jugaba a polo. No, ahora, quieren convertir en eso negativo, como no se les dio con esa estrategia, empezaron a sacar las noticias falsas del tema de que él recibió un dinero, mal habido, mal habido, para la campaña de Leonel. Y el mismo Hodge salió, es una fake news, eso es una evidente campaña sucia porque yo trabajo en eso y eso me lo inventé yo en contra de Leonel en su momento. Muy bien. Lo están sacando ahora, ¿para qué? Para perjudicar a Omar otra vez. Esa es una evidente campaña sucia y eso ha trascendido tanto y se convirtió en noticia tanto que han salido diferentes actores políticos a defender eso, no solamente actores políticos, sino comunicadores a decir, señores, ¿cómo es posible que estén haciéndose eco medios de comunicación respetables de noticias que son y se han deslumbrado y se han evidenciado que son noticias falsas? Ahora, el hecho de que un medio de comunicación y algunos comentaristas se hagan eco de esa noticia falsa que perjudica a quien, aún más, es evidente que están pichando el juego a la campaña sucia. Pero independientemente, independientemente, ya escuchamos, independientemente, nosotros no estamos en los mismos. Vamos a terminar con la definición de fenómenos de la RAI. Bueno, vamos a buscar, vamos a hacerlo más, ¿verdad? Desarrollar un poco. Toda manifestación, una excepción, toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Ejemplo, hecho, acontecimiento, suceso, ¿verdad? Acaecimiento. ¿Es un suceso, él? No, no. Estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando todo el tiempo de Omar Fernández. El único suceso es que él es el hijo del expresidente Leónel Fernández Reyes. Tres veces, presidente de la república. Rareza, rareza. Bueno, rareza. Es una rareza. No es una rareza. No es una rareza. Es un hijo de un presidente. Él no es ninguna rareza. De un presidente de un país caribeño, de un país bananero. Ya tú sabes lo que representa eso. Es un hijo de un presidente. Todas las posibilidades que le representa eso a este señor. En la filosofía de Immanuel Kant, lo que es objeto de la experiencia sensible. No, tampoco. Ok. Ok, como usted busca una definición, déjeme hacer este aporte. Por favor, quiten. O sea, experiencia sensible. No le hacen un favor a Omar Fernández diciendo que es un fenómeno. No, mira, vamos a ver las definiciones. Mira, fenómeno, no como fenómeno que él dijo, fenómeno nosotros, fenómeno político. Vamos a ser más específicos porque de política no hablamos. Tú le agregaste eso. Vamos, fenómeno político. Dale, dale, dale. Eso lo explica a él. ¿Fenómeno que se han hablado? Es de un fenómeno político. ¿Y de qué? ¿Es un fenómeno musical? ¿Qué es lo que es Omar? Vas a asistir a Sartori. No, no, no. Aquí Google o Google. Sartori lo define muy bien. Es fenómeno político. Vamos a Google. Un fenómeno político en referencia a un candidato puede implicar diversas características. Una. Carisma excepcional. ¿Quién tiene carisma? ¿No tiene carisma? ¿Qué carisma tiene él? Bueno, ganas tú una diputación. ¿Qué carisma tiene él? Yo fuera ahí. Y tú ganas por carisma. Ahora. Pero, perdón. ¿Cómo se demuestra? Déjame seguir leyendo. Sigue, a ver. ¿Cómo se demuestra el carisma, según tú? Oye, aquí dice, impacto en las encuestas. Tapuntero en las encuestas. ¿O es mentira? Movilización. Omar, moviliza todo el fin de semana. ¿Tú no lo has visto en las imágenes? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Ahí sí. Fíjate en las semanas no lo he visto. Ok. Entra en las redes para que tú veas. Quizás tú entras en sus redes para que tú veas las imágenes y las fotografías de la movilización. Cinco. Presencia mediática. ¿No tiene presencia mediática? Omar Fernández. Pregunto yo. ¿No sabe los medios de comunicación? No hablan de él. No hace noticias. ¿El qué importa? ¿El qué hace para salir? ¿El cómo también importa? ¿El por qué sale también? Evidentemente. Tú lo dices de una forma de allá. No, no, no. Ahora, para tú justificar tu disidia, tú quieres entrar en el, hurgar en el detalle de las justificaciones. No como ahorita. No disidia. Vos no existes. Mi disidencia. Sí. Cuando tú viste. Mi disidencia. Tu disidencia. Tu disidencia. Tu viste disidia. Eso no existe. Disidencia, sí. Está bien. Ya. Ganaste por eso. Tu disidencia. No, es una aclaración. Tu odio. Es una aclaración. Ah, bueno. ¿Cuánto palabra te gustaría? Es una aclaración. Entonces. No, no. Que lo digas bien ya. Entonces, aquí los detalles dicen, carisma excepcional, lo tiene. ¿Verdad? Popularidad masiva, tiene su popularidad. Impacto en las encuestas, está apuntado en las encuestas el senador. Movilización, moviliza todos los fines de semana, ahí están las imágenes. Vive saliendo. Presencia mediática, la tiene. Estamos hablando de él aquí. Muy bien. ¿Verdad? Mensaje convincente. Tiene a sus electores que lo eligieron diputado. Y aparte de que lo eligieron diputados, él está apuntado en las encuestas. O sea, que su mensaje convence. Según esta definición de fenómeno político, Omar entra. Yo creo. Vamos. En el periódico, el periódico hoy pone de este fenómeno, Omar Fernández pone, te vamos a mostrar 10 detalles de Omar Fernández. Omar Fernández, primer detalle. Hijo de Leonel Fernández, Domínguez. Es Omar Fernández, hijo de un expresidente. Hijo de Leonel Fernández, reina. Bien. Segundo detalle. Se graduó de licenciado en Derecho en la Universidad Católica Maestra. Bien. A pesar de... ¿Qué detalle? A pesar del terror que dice tenerle a las agujas, ha donado sangre con el fin de salvar vidas. No, no, no. Esto es el periódico hoy. No, no, no. Otro detalle. Le apasiona tocar el piano. Y según se puede observar en videos que ha compartido a través de sus redes sociales. Tiene talento. No lo hace mal. Ahí no se atrevan a tanto. Ah, ok. No lo hace mal. No lo hace mal. Pero seguimos con los detalles fenomenales de un fenómeno. El amor... Eso es lo que tú estás hablando. El amor que siente por los animales... Gárate tu dinero. El amor que siente por los animales impulsó en que en el año 2021 se metiera un proyecto de modificación a la ley de protección animal y tendencia responsable 248-12 en el que eleva las penas por maltrato, negligencia y curdad animal. Bueno, ahí te puedo decir que él ama más a los animales que a la mujer porque él se opone fervientemente, febrilmente a las tres causales. Ama más a los animales que a sapiens. Otro detalle. Mujeres. Otro detalle. Este fenómeno. Oye eso. Otro detalle. Dios. Dentro de los 10 detalles de un fenómeno, tiene dos perros. Hugo y Simón. Yo no voy a seguir. Déjame verlo. Vamos a otro detalle. A ver si encuentra algo extraordinario. Extraordinario. Ah, es fanático de los Tigres del Licei, equipo de béisbol profesional. Mira todo lo que, un reportaje, 10 detalles de un fenómeno. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero que eso no es lo que dice ahí. Esos son los detalles personales del candidato. Lo más resaltable. Tú eres el que está manipulando. Lo más resaltable que puede tener. Embuste. Lo dicen ahí. No, y los proyectos de ley que ha sometido. Bueno, yo te dije ya, un proyecto de ley ahí. No, tú me citaste un solo de los proyectos de ley. Ah, bueno, el de Cote. Un proyecto de ley de Cote. Ajá. Y de transición gubernamental que lo sometió él. para regular el traspaso de mando. ¿Por qué tú no hablas de eso? Vámonos. Yo creo. ¿Por qué tú no hablas de las comisiones? Ah, Charro, Charro. De la Comisión de Tecnología, de la Comisión de Seguridad de la Ley. Charro, yo creo que para hacer... Ah, déjame tu verano. Gánate tu dinero. No, es que lo haya comparado. Gánate tu dinerito. Simplemente que puse, como por ejemplo... De mi cuenta de banco aquí. Como por ejemplo, el fenómeno político mundial que ha sido Javier Millet, que ya es presidente de la República de Argentina. En ese sentido, es un fenómeno porque esta persona no era nadie. Esta persona se inmiscuyó en los medios de comunicación dos años atrás, hablaba de economía, hablaba apasionadamente de todas sus loqueras y de repente, en menos de cinco meses, se decide que es presidente de la República. En ese sentido, sí. Si Omar Fernández fuera o tuviera ciertas características parecidas a la de mi ley, en el sentido de que no viene de un padre expresidente, no cuenta, digamos, con experiencia política, que no ha ocupado ningún cargo público, que no tiene nada que ver con política, que detesta la política y que de repente, en dos meses, se hace presidente de la República o senador de la República, entonces podríamos hablar de un fenómeno político. No es un fenómeno espontáneo. Pero, escucha lo que dije. Es lo que estoy diciendo. Es un producto ya trabajado, es un producto que lo han encaminado. Favores. No es lo mismo. Favores. Exacto. Favores del papá. Ah, no, porque mi ley llegó del espajo del cielo. Y se convirtió en un fenómeno. Y eso lo ha llevado a Omar a ser o estar en donde está. No, porque mi ley llegó del cielo. Ah, pero no era nadie. No era nadie. No era nadie. Nadie conocía a mi ley en la Argentina. Era un economista, loco, apasionado. Y solamente eso, que se dedicaba a los programas de televisión. Y en dos meses fue presidente de la República. En dos meses logró tener 55 puntos de porcentaje en las votaciones. Bueno, yo estoy hablando de Lionel, yo estoy hablando de Omar. Y Omar tiene un papá, tiene un respaldo, tiene una estructura. Omar tiene una estructura. Omar tiene una estructura hecha por su papá, que está utilizando el mismo hijo. Entonces, ¿de qué fenómeno? ¿Él ha creado la propia estructura, Omar? No la ha creado él. Ya está hecha para él. Él solamente está guiando o dejándose guiar por el padre para poder llegar a obtener el cargo político que él quiere. Así que, bueno, ahí está su fenómeno político. Somos la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, el charro bachatero, denle like, compartan y todo eso.